Música Gerardo que exige el presidente a su pescar el tema de lo que estamos hablando Gerardo acerca de la seguridad y también la facilidad que se está prestando para que ustedes como representantes del sector pesquero y todos quienes están involucrados en este sector puedan beneficiarse de sacar estas documentaciones acá mismo en este sector Buen día Bimbrillo Gerardo Buenos días señor periodista Con el capitán de puerto de Manta viajamos a Manta desde allí comenzamos junto con el compañero porque siempre uno se pone con una meta una persona que incluso va digamos como dirigente siempre tiene que ver las necesidades y hoy en día esta es una de las necesidades preocupantes lo que es el robo en Alcamar más que todo yo lo digo con experiencia yo soy un pescador y además de todo ahorita me ha tocado estar al frente de nuestra asociación ahora como dirigente lo hago las cosas con mucho conociendo conociendo esta actividad la idea ahorita es que todos los compañeros dueños de la plantación conozcan el tema de que no es que por ejemplo a veces dicen los dirigentes no hacen nada en este caso nosotros tres reuniones hemos tenido una fue en Guayaquil dos fueron en Guayaquil y una en Santa Helena en Puerto de Santa Rosa entonces todas estas tres reuniones para nosotros como dirigente usted sabe que a veces cuando uno va a cualquier viaje cualquier cosa usted puede encontrarse por el camino pero bueno eso no es ningún obstáculo la idea es y gracias a Dios ¿qué es lo que se ha conseguido? se ha conseguido estar en conversa en diálogo para que ellos y eso es lo importante y eso es lo bueno que siempre hemos digamos en las tres reuniones que hemos estado eso es lo que hemos visto y para mí ¿haben encontrado ese apoyo necesario por parte de las autoridades en todo el área marítima? sí, eso es indiscutible lo importante es que no hemos sentado en una mesa de diálogo y ahora como digamos hoy día vamos a tener la presencia del capitán de Puerta y ahí nosotros le vamos a plantear lo que le planteamos en Guayaquil porque aquí la idea es que tengamos una guardacosta aquí en el puerto perennemente para que digamos en caso y no solamente hay que esperar porque esa es la idea de nosotros no hay que esperar que pase digamos en este caso tener robo sino que tenemos que seguir perennemente con esto para que nos dé seguridad para poder para poder el pescador realizar su faena de pesca tranquilo ya el objetivo principal el petitorio que ustedes van a formular o ya lo han formulado acá con la avenida del capitán de Puerto van a ratificar ese pedido es que se considere la avenida de un guardacosta y que esté perenne en este sector para que haga el respectivo control marítimo en esta zona sería en esta zona hablando por los puertos de acá Puerto Cayo Manchaliria López Alán bueno eso no se determinarán los puntos pero lo cierto es que me imagino que debe de ser en esta zona donde realizan actividades todo el sector pesquero del cartón Puerto López si así es eso digamos ya se lo planteamos y hoy día esperamos tener respuestas positivas porque esa es la idea ese es el trabajo que se ha hecho y ojalá Dios quiera que todo esto se haga una realidad para nosotros digamos es un buen beneficio para digamos en este caso para el sector pesquero que tengamos digamos eso claro aquí RT tiene dos embarcaciones pero incluso hemos conversado con ellos que no prestan digamos los servicios para este caso en el caso de que aquí se ocasionó un robo y salir digamos como se dice a la carrera para ir digamos a ver si se encuentran los delincuentes bueno con la guardacosta sería ya un control constante un control constante no obstante por ejemplo las embarcaciones que tiene aquí este pequeño naval son embarcaciones que se hace un control pero no de una manera constante ellos están listos para reaccionar al momento de un llamado de emergencia pero el asunto acá es otro fin el fin que se mantenga constantemente siendo un patrullaje bueno ustedes ya para fortalecer esto ustedes ya han convocado a todos los pescadores que seguro que van a estar todos porque la unión hace la fuerza y es un petitorio que debe estar sustentado con todos los pescadores artesanales digamos que ellos mismos conozcan digamos la situación como se está digamos manejando esto con ustedes Gerardo que dirige presidente de ASO PESCAR hablando sobre el tema de seguridad en cuanto al sector pesquero artesanales Música